¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de Vuelta en Hearts of Iron 4. ¡Vamos a continuar con nuestra aventura Nashi! Y bueno, 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 bueno. ¿Cómo están las cositas por aquí? A ver, vayamos por partes, ¿vale? Vayamos por partes porque ahora mismo no me acuerdo exactamente. Aquí debería de tener unas cuantas divisiones que estamos aquí achuchando pocamente. Y luego por aquí también debería de estar achuchando. También es verdad que el norte de Nor... Nunca me acuerdo, tío. Noruega, Suecia y Finlandia. Noruega, Suecia y Finlandia. Noruega, Suecia y Finlandia. Me lo tengo que aprender, tío. Vale, vamos a ver. Esta gente de aquí, los amarillentos a estos colegas míos. Vamos a aumentar su línea de ataque. ¿Por qué? ¿Por qué no me...? No. Vamos a aumentar esto de aquí un poquito. Ahí está. Hasta ahí. Y que vayan a achuchar. Corre aquí. He hecho eso por ese lado. Vale, tengo resistencia a la ocupación en Bretaña, Normandía y la isla de Francia. Juraría que... Que... Esta gente de aquí... Sí, ¿no? Lo está... Lo tienen... Este, este y este. Sí, pues deberían de... Este no. Vale, pero vamos a ponerlo ahora. Y con eso hay un bizcocho. Esta gente debería de encargarse de... De esta parte de aquí. Vale. Ahora, el tema inglés. El tema de nuestra queridísima Inglaterra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo último que hicimos fue que intentábamos hacerle la triquiñuela por detrás, ¿verdad? Sí, me suena. También me habéis dicho, Pay, no traigan más gente. No tienen comida. Lo estás empeorando. Deja de intentar traer gente. Ok. De todas maneras, me gustaría saber... Mi división azul está aquí. Mi división verde está aquí. Mi división morada está aquí. Me habéis dicho que no los lleve. No os voy a hacer caso. No os voy a hacer caso. Creo que seguramente tenéis toda la razón del mundo. Pero... Vale, y estas rosas están aquí. Estas rosas que están haciendo. Vale, están yendo para arriba. De acuerdo. A ver, un momentito. Primero, recursos insuficientes en caucho y cromo, pero no es suficiente como para preocuparme. Poca mano de obra. Tío, me sigue diciendo lo de poca mano de obra y yo sigo diciendo que es mentira porque tengo 1,9 millones. Eso no es poca mano de obra, tío. 1,9 millones. Me estáis vacilando. ¿Qué pasa con vuestro rollo, tío? Me suena que me estáis mintiendo. No creo que sea poca mano de obra. Por cierto, a esta gente ya los podría soltar, ¿verdad? Aunque no estén ahí muy allá. Vale, ¿dónde me los va a soltar? ¿Dónde me los ha soltado? ¿Dónde me los ha soltado? ¿Dónde me los ha soltado, compi? Aquí. ¿Estos son? ¿12? Vale. Voy a matarlos en estos 69 porque necesito que me dejen de joder fábrica. Y, 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 en serio, tío. No hay poca. Tenemos muy poca mano de obra. ¡No! Tenemos 1,68 millones. Eso no es poco, tío. A mí no me jodas. En fin, da igual. Vale, estoy perdiendo eso. Tengo alas sin misión. Tengo... ¡Eh! Mira, tengo aquí unos cazas que no están haciendo nada, ¿verdad? ¡Puñeteros! Vale, pues vamos a subirlos a mil. Vente para acá. Vamos a ponerlos en mil y que ataquen... Aquí. Con lo cual, esta parte de aquí... Deberíamos de estar jodiendo a los vivos. Que, por cierto, sigo sin tener superioridad aérea, tío. Es acojonante el poder aéreo que tiene Inglaterra. Vale, pues yo creo que entre eso... Sí, los típicos cohetes que no tienen nada que hacer. Eso los podemos quitar. Pues vamos a continuar con nuestra guerra, ¿no? Venga, vamos a continuar con nuestra guerra. Me gustaría darle... Matarile, irile, irile a esta gente hoy. En fin. Venga, que continúe la guerra. A ver. De momento estamos aquí... Bien, 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 bien. Sí, tengo problemas de suministros, tío. Tengo muchos... Bases con suministros bajos. El suministro en esta área no es suficiente. Los... 57 de 45. Vale, vamos a... Mandar... Pero es que... Vale, vamos a... Mandar... A los... Naranjas... A estos, naranjas... Vamos a traernos a Portsmouth. A ver si así... Me habéis dicho también que... Este es el de facciones. Este es el demográfico. Este no. Este es el de resistencia. Este es el que quiero mirar, ¿no? El de mapa de... No. Este es el de suministro. Vale, que me habéis dicho que tengo que mirar. Vale, 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 vale. Pues vamos a sacar a esta gente de aquí. Y que se vaya yendo para allá. Vale, estamos ahí achuchando. Eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Vamos a sacar a esa gente de ese estado. Aquí esto cuenta como un estado. Vale, 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 vale. ¡Uf! Se aguanta. Resisten, ¿eh? Me están ahí pillando... Vale, vamos a hacer una cosa. Un segundito, a ver. Esta gente... Vamos a editarle. Sí. Vamos a editarle esto. Hasta ahí. Hasta Birmingham. Y luego los rosas. Que sean... Ahí. Con lo... Ah, nos ha quedado un poco raro. Un segundo, un segundo. Este rosa tiene que ir... Ahí. Vale, vale, vale. Con lo cual, ahora mismo los verdes. Su objetivo debería de ser... A chuchar por aquí. Vale. Y los rosas... Debería de ser... Ahí está. A chuchar por ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Los azules lo siguen intentando. Pero bueno. Y este mapa de aquí... Es el F4. Vale, interesante saberlo. Vale, ahora ya debería de tener todo el mundo suministro. Lo estupendo. Maravitupendo. Bien, 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 bien. Vale. Los rosas siguen ahí achuchando un poco. Los verdes estos están achuchando por aquí. Bien, bien, bien. El mapa aéreo... Nada. Ya no tenemos superioridad aérea. Debería de hacerme con más aeropuertos. Quizá. Aunque bueno. Lo estamos haciendo con un viaje de aeropuertos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Que estamos aquí dando bastante por saco. Lo que sí quiero... Ahora mismo es que los rosas... Que los rosas achuchen ahí. Quiero intentar hacerme con esta zona, tío. Si no... Si no me hago con Londres me va a costar muchísimo la vida esto. Pero vamos bien, ¿eh? Yo creo que... Por cierto, ¿cómo va Noruega? Noruega, nunca me acordaré. Noruega. Noruega va bien. Seguimos ahí luchando. Lo cual mola cantidad. Y los naranjas que están ahí. Que es que de momento no hay... No hay espacio para ellos, tío. Entonces de aquí... Pude intentar... Es que no me va a dejar. Pero bueno, vamos a intentar. Si yo salgo de aquí... Intento conquistar esto. ¿Me dejará con los morados estos? No, delete no. Me dicen que... Dentro de 73 días me lo preguntan. Vale, vamos a ir. Que se vaya preparando. Madre mía, la batalla aérea que hay, colega. Es brutal, ¿eh? Eso sí, no tengo superioridad aérea. Pero madre mía, la batalla que estamos aquí montando, colega. Los rosas les cuesta la misma vida, ¿eh? No están siendo capaces. Vale, F4. Veintiséis de cuarenta y siete. Ok. Creo que puedo mandar a los naranjas a intentar... Bueno, quizás no mandarlos a todos, pero si mando, por ejemplo, a doce divisiones... Eh, no, 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 no. Vente ahí. Vente ahí. Y luego achucháis. Venga, vamos a mandar a solo esas doce divisiones. Que vayan sueltas. Y en principio los suministros aguantan, ¿no? Sí, los suministros están aguantando. Hasta ahora no voy a mirar lo de los suministros porque me la pelaba un poco bastante. Iba en plan... Ok, me he acojonado un poco. Ha habido un momento en el que me he cagado un poquito, pero bueno. Tío, me siguen diciendo poca mano de obra, pero no... Yo no creo que sea... Vale, vamos a hacer una cosa. Venga, vamos a relajar. Vamos a dejar de hacer ejércitos, venga. Vamos a dejar de... Sí, venga. Vamos a dejar de hacer ejércitos, tío. Ya que dicen que tengo poca mano de obra, pues vamos a relajar, venga. Ya está. Ya he relajado. Cállate la boca. Vale, y tenemos fábricas militares libres. Estoy utilizando 226 de 220 y algo. Vale. Podemos mejorar un poquito la infantería. Creo que se me ha ido la mano. Y... Pero sobre todo lo que quiero es... Equipos mecanizados, equipos mecanizados. Necesito equipos... Necesito equipos mecanizados, tío. Vamos a hacer... No está en tanques. No está en tanques. Está aquí. En equipo... Mecan... No. Motorizados, no. Ah, bueno. Una mierda. Entonces, ¿cuál es, tío? Equipos mecanizados. Aquí. Tillería. Tanque ligero. Tanque pesado. Tanque pesado. Tanque superpesado. Tanque moderno. No, pues no es ahí. Eh... Motores... Aquí. Coro. Vamos a ponerlo. Vale. En principio ya debería de irse haciendo. Y esto... Puedo relajar porque tengo... Lo tengo completo. Tanque moderno así tendría que hacer unos cuantos. Y apellos aéreos cercanos también tendría que hacer unos cuantos. Pero... Tampoco es que... Bah. Tengo tantísimas cosas ahí que me... Que me hago un lío, tío. Londres no cae, tío. Londres está aguantando como una campeona. ¿Cómo vais vosotros? Vosotros valcáis. Londres está aguantando como una campeona. Vale. Quiero que los verdes... Pueden achuchar... Otro poquito. Ahí está. Y los... Vale. Los rosas... Los rosas lo están pasando re gul, tío. No son capaces ahí de tirar eso, eh. Pero bueno. Buah, de hecho estamos perdiendo terreno, eh. Ojo, 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 eh. Tío, y lo de la... Lo de que no podamos con sus aviones, tío. Me resulta para cagarse, eh, tío. Es acojonante. ¿Por qué? ¿Cómo pueden tener tantísimo... Si le he metido 300 bombas nucleares por el culo y siguen ahí aguantando como lo más grande? Venga, continuamos. Continuamos, vamos, 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 chicos caros ahí. Yo veo estas cosas de... Ah, combate naval, vale. El enemigo tiene superioridad aérea. El enemigo tiene superior... Ya lo sé que tiene superioridad aérea. Pero es que los muy puñeteros, eh. Me están jodiendo vivo, tío. Tengo un montonazo de... Bueno, tengo 7 cazas. Tengo bombarderos. Tengo 200 cazas aquí. Tengo algunos cohetes. Tengo cazas. Tengo bastantes cazas, la verdad. Pero nada, tío. No hay... No hay manera. Voy a dejar de atacar a barcos y puertos. Interceptación. Intenta pedir que los aviones enemigos realicen misiones en la región tales como bombarderos o apoyos aéreos cercanos. Vale, eso sí. Bombarderos estratégicos... Cuidadas, no. Pero que no, que no, tío, que no. Que aguantan ahí lo más grande. Si me pudiese colar aquí por detrás, quizás se la podía liar. Pero no, vean lo que están aguantando ahí. Vale, el mi... Con 12 naranjas parece que se están colando por ahí. A ver si pudiésemos... Mira, es que hay americanos, tío. Es que hay de todo aquí, colega. Si estos 12 pueden meterse ahí en esa línea y cortan los suministros, tío. Pero qué coño van a cortar los suministros. Si tienen... Uy, 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 uy. Uy, 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 Ese pasillo tan estrecho, eh No me gusta la pinta Que tiene ese pasillo tan estrecho Me cago en Todo lo que se menea, colega No me gusta Los verdes lo están haciendo muy bien Pero los rosas y los azules Están ahí en un embotellamiento Que no pueden entrar, tío No, no, no No me gusta la pinta que Ampliándolo un poco Pero tiene una pinta regulera, tío Si no tiramos esto de una puñetera vez Lo bueno es que ya tenemos la línea del río, tío Y una vez que tenemos la línea del río Se puede defender Bien, 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 bien Ahora va a caer esto, eh Va a caer esto de una puñetera vez Aviones, sí La cantidad de aviones que tienen Es imposible Vale, aquí esto ya se han mezclado Unas cuantas divisiones Y debería de mezclarlas Pero es que, tío Quiero tomar Londres de una puñetera vez Quiero tomar Londres Vale, los verdes siguen ahí achuchando Lo cual mola Bueno, estoy muy italiano Aquí está aquí ¿Cómo va esto, tío? Esos son los barcos Esos son los aviones Esos son los suministros Los suministros vamos bien Vale, ya me he dejado ahí Unos británicos ¡Oh! ¡Se han rendido! Adolf Hill le ha anunciado Que la cobarde nación británica Ya no podía soportar La presión de la presencia Abrumadora de las fuerzas alemanas En todo el país El gobierno británico Decidió huir del país Y se ha exiliado Sus principales fuerzas Encapitulados Y el tercer reich Ahora controla el área principal ¡Oh my god! Sí, pero ojito que no... Ojo que esto no ha terminado, eh Ojo que esto no ha terminado A ver Los verdes Vuestra nueva frontera es Esto de aquí Eso Tranquilidad que no me fío de ello, eh Vale, eso Le he dicho esa frontera Los verdes, ¿verdad? Correcto Con lo cual Los verdes Deberían de irse Olvidar vuestra antigua Esa No, para acá, no Sí, os he dicho que Os he dicho que Está vuestra frontera Vamos a ver Hacer Porque aquí hay una cosa Vale, un segundo, un segundo Un segundo Un segundo Vamos a borrar todo esto Y todo esto Vale Mira, 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 mira En un segundo ya se están volviendo a... Ojo que los británicos No se han rendido todavía, eh A ver Vayamos por partes Todos vosotros Detener lo que sea que estéis haciendo A ver Primero Los verdes Detener lo que sea que estéis haciendo Y Veniros A esta frontera Con orden Tomar eso Vale Van para allá Siguiente Los Azules Vuestra frontera es Esta Y vuestra orden es Tirar Estos estados Adelante Ya se han unido, tío Hijos de la gran... Vale Vosotros Tirar de esto Y vosotros Tirar de esto Vale Vamos a tirar eso Antes de tiempo Y... Tienen superioridad aérea Me estás tocando las narices Compañero Me estás vacilando ¿Verdad? Me estás vacilando ¿Verdad? Vale Ha llegado el momento Ha llegado el momento De Liverpool Manchester Liverpool Con los que hay peor Con los que hay peor Liverpool Manchester Liverpool Manchester Liverpool Vamos a repartir ¿Cuántas tengo? Tres Dos para Liverpool Y otra para Manchester Venga Con regalos del Tito Payler Ala Ahí la lleváis Venga Gente No veo que os estáis moviendo O sea Los verdes para arriba Vamos 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 A chuchad Ahí A estas divisiones de aquí Vamos 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 Chuchad ahí Vale Unos se han colado Se están colando Pues Os estáis colando en un sitio Que no sé si quiero que os coláis Vale Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Vamos a volver Joder No Los verdes Ahí está Y ya está todavía intentando un desembarco La madre que os parió Colega Bueno venga va Ya que lo estáis haciendo Voy a dejar que sigáis haciendo al imbécil Pero vamos Vale Los rosas están aquí Y los marrones Esto Ataquen aquí Únicamente Estoy tirando ahí a lo bestia Hijo de la gran bretaña Me cago en la madre que los parió Vosotros como vais Ya conquistamos lo que nos mandaste jefe Vale pues ahora Os voy a mandar Que avanceis Otro poquito Muy bien jefe Venga 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 Vamos por aquí Vamos por Inglaterra Me preocupa esto de aquí tío Quiero deshacerme de eso de ahí Vale Hay que Margarse a los puñeteros Hijos Americanos De la madre que los parió Por cierto No tengo el control Del canal de la mancha Con mis barcos Cágate lorito Cágate lorito Los tengo Están en retener O sea Los americanos Les han pegado una paliza Y vienen para casa llorando Me cago en la madre Que os va a parir 40 millones de veces Americanos De mierda Vale Estamos ahí achuchando Bien Newcastle Vamos a los azules Estos que no tienen nada que hacer Si tienen que hacer Porque dice que no tienen nada que hacer Tenéis órdenes Tenéis órdenes chavales Vuestras órdenes son Esta puñetera frontera de aquí Venga que yo os vea No La he cagado La he cagado Me cago Los he juntado Sin querer Colega Vale Vamos a volver a sacarlo Vamos a volver a meternos Con este general Y eran los azules oscuros Yo estaba con otro Yo Tú estabas donde yo te diga Me cago en panete Vamos a ver Vosotros Vuestra frontera Es Esto de aquí Achuchad Venga A ver Vamos a ver Madre mía Está siendo la peor invasión De la historia Os lo digo en serio Que vergüenza de invasión Colega Venga Verde Tiramos Liverpool O como va el tema Tengo que explicaros Como va el tema Venga Vais para allá Y destrozáis Liverpool De la misma manera Que vosotros vais a terminar De destrozar esto de aquí ¿Verdad? Vale A ver Morado Esto va de la siguiente Fuerza Expedicionaria Española España 57 divisiones No es el momento Si te digo la verdad Pero Es que me las va a dar en África Tío Es que me las va a dar en África No las quiero No Encárgate de tus mierdas A mí no me mandan Pujar Yo bastante tengo con los míos Vale Esta gente se va a tomar por saco Sí No Se va a tomar por saco Vamos a Achuchar aquí En serio Esta gente Qué mierda Esto no tiene sentido ¿Por qué estoy haciendo Estas gilipollas Tan grandes? Vale Lo que sí Podríamos estar haciendo Ya que están medio preparados Para una invasión Puedo Decirle Oye que me he cambiado de opinión Que ahora quiero Salir de aquí Y invadir Aquí Aquí ¿No? ¿No puedo cambiar de opinión ya? No es valido No A ver Los morados Cancela esto Olvida tu orden Vente para acá ¿Cómo cancelo esto? Borrándolo Vale A ver Morados Veniros para acá Que vamos a intentar El asalto a Belfast No lo vamos a conseguir Ya te lo digo Veniros para Liverpool Y Vosotros Verdecitos Veniros para Es que no No sé Esto es una locura Venga tío A destrazar la isla ya No puede costarnos tanto ¿Vale? No es tan difícil Colegas Matarlos a todos Es sencillo Matarlos Por adelante Por atrás Muerte ya Tomás por saco Las estrategias militares Todo el mundo Ahí al pelotón A lo loco Invasiones Ni una No quiero mierda De invasiones Lo digo en serio Vale Tomamos ya Dos americanos Un dos americanos Y moriros ya De una puñetera A ver Esta gente va para allá ¿Cómo va el F4? Está buenísimo Es suministro para todo el mundo Venga Podemos tirar ¿Esto qué es? ¿Un regalo? Solicitud de importación incumplida Me cago en la Unión Soviética El rijo holandés El rijo holandés ¿Por qué no me estás mandando caucho? ¿What the fuck? ¿Por qué no me estáis mandando caucho? ¿Hijos de fruta? ¿Es esta mierda? ¿Qué pasa con mi caucho? ¡Shh! ¿Qué pasa? Me está estimando ¿Qué pasa? Colega Colega Exportación cero de cero Sin exportación para nadie por ahora ¿Cómo que sin exportación para nadie? Para... Rijolandés No me tocan los huevos ¿Cómo que? A ver Necesito petróleo Eh... Unión Soviética Necesito gasopla Escúchame Y... Necesito caucho Rijolandés No ¿Dónde está el rijo holandés? ¿What? Pero... Me estás mintiendo Hijo de la gran fruta Estoy viendo que tienes un montón de caucho Véndeme tu puto caucho Rijolandés Me estás estimando... ¿Economía cerrada? ¿Qué mierda es eso de que no me voy a cerrar? Oye Gilipollas No te he puesto ahí por nada, eh Vamos a ver si nos llevamos bien ¿Qué mierda es esto? Me cago en el rijo holandés Y en Benito El gilipollas Que he puesto aquí Y aquí me echas el puñetero Pero vamos a morir Oye tú Vamos a tener un problema tú y yo ¿Qué pasa? ¿Qué me das tu puñetero caucho? Bueno, nada Pues le compraré... No sé ¿A qué mierda le voy a comprar el caucho? Si te digo la verdad ¿Por qué? ¿O qué? Necesito caucho Esto se lo vamos a seguir comprando a mi colega este de aquí El acero tenemos de golpe Tumsteno se lo compro a mi colega de Portugal Pero... Necesito caucho para mis aviones ¡Bresil! ¿Me puede tener algo de caucho? Lo poco que tengo Unión Soviética Tampoco tiene mucho Me cago en... En el Reino Unido ¿Por qué está pasando esto, tío? ¡Wow! Que bandera más guapa, ¿no? Bueno, un poco rara, la verdad Pero mola un huevo Es como una casa Y unas cosas así Está guay Que... Nada Que los hijos de fruta del Rich Holandés Por algún motivo que desconozco Han decidido dejar de venderme caucho Yo le reventaba la cabeza a palos Pero, en fin Como se supone que son mis aliados Pues me tendré que callar Tengo fábricas militares Libra Que debería de, quizá, poner a hacer ¿Qué es lo que más necesito en esta vida, tío? Esto es el balance de lo que tengo y lo que gasto, ¿no? Y esto es lo que tengo en reserva, ¿no? Necesidad Balance En reserva Vale Creo que tengo un problema con los equipos mecanizados Sinceramente te lo digo Así que Si recuerdo dónde se hacían Que se hacían aquí Vamos a hacer Más equipos mecanizados Aunque no tengo caucho Así que No sé cómo cipote se supone que lo voy a hacer Pero bueno, ¿eh? Vamos a tirar para adelante A ver, Inglaterra Muérete un mes Te lo digo ya al serio Me tiran hasta las mismísimas naves Coleg ¿Me pueden morir ya? ¿Me pueden morir ya? Y por cierto Los azules Estáis ahí mirando Como el que mira No sé Veniros aquí Y conquistad este trocito de aquí Venga, tírale para arriba Tírale para arriba Vale Eh... Solicitud de importación incumplida Eh... Tío Mmm... ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa con el puñetero caucho? ¡Que me des mi caucho! Dame mi puñetero ¿Pero qué está pasando con el caucho en el mundo? Se ha acabado el caucho en el mundo Por cierto ¿Tengo más fábricas militares libres? ¿En serio? ¡Hombre! ¡Claro que tengo más fábricas! Como que me he hecho con todas las de... Vale, pues vamos a hacer estos aviones de aquí Aunque sin caucho Esto es una mierda Pero bueno En fin Vamos a seguir haciendo Mira, esto lo podemos Topar Un poquito más Y con eso ¡Hostia! ¿Es cosa mía? ¿O hace años que no miro esto? Ah, pues no Pues lo tengo Lo tengo bien Lo que pasa es que Pensé, digo ¡Hostia! Hace años que no miraba lo de la... Lo de eso Eh... Tirar para allá Esta gente está sin suministros Por algún motivo que desconozco Porque están en una montaña Pasando frío Son delicaditos ni nada Eh... Azules Tirar para allá Eh... A ver Morados ¿Cómo te digo esto? ¿Tú puedes hacer una invasión naval Desde la bella Liverpool Hacia la no tan bella Belfast? ¿Se lo puede pensar? 73 días No, a ver A ver, colega 73 días A ver No me gustan Estos soniditos Que son falsos ¿Por qué me dices Que me están haciendo Una invasión naval Cuando no me están haciendo Una invasión naval? No me... No juegas con mis sentimientos, eh No me hagas estas cosas Que... Que mi corazoncito No está preparado para ello Venga, va Tirarle para arriba Y en cuanto a vosotros Los azules Vale, los azules están tirando O deberían de estar tirando para arriba De manera Les voy a poner Eso Y les voy a explicar Cómo va el tema invasión Más o menos ¿Vale? Más o menos tenéis que tirar para allá Y romper eso Venga, ya lo sabéis hacer Correcto Esa gente va para allá Eh... Esta invasión no va a funcionar nunca, ¿verdad? Todos sabemos que esta invasión no va a funcionar Me habéis dicho que haga los paracaidistas Pero no sé Cómo va el tema del Los paracaidistas A ver Eso Supongo Que Vale, ya sé por dónde va el tema de los paracaidistas Ok Vale, vale, vale Pues luego me pongo con los paracaidistas A ver Las fuerzas de Bichín me mandan 30 divisiones No, encárgate tú de ella Eh... Solicitud de importación incumplida Brasil Ni la Unión Soviética Me están mandando Caucho Vamos a ver, compi O sí me lo están mandando Pero me están engañando ¿Qué pasa con mi caucho, tío? No, no es verdad, tío No lo están haciendo A ver Vale, otro tema Lo de los astilleros Me habéis dicho que estoy cagándola De una forma bastante salvaje Madre mía Lo que tengo que reparar Supongo que todo esto será de... De Inglaterra, ¿no? Vale Me habéis dicho Pei, estás haciendo no sé qué mierda Y tendrías que estar haciendo no sé qué Mmm... ¿Estoy haciendo bases navales En vez de astilleros navales? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que sea eso Lo que me habéis dicho Que estoy haciendo mal, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacer astilleros Entonces De todas maneras Ahora tengo que reparar toda Inglaterra, tío Que está hecha mierda Ahora... Ahora te tengo tarea Pero bueno Me cago en los putos Estados Unidos de la gran... Vamos a tomar por saco Ya de una puñetera vez Compañero ¿Qué tal si dejáis de tocar las narices? ¿Eh? ¿Qué tal? No sé Como consejo, ¿vale? Te lo digo como consejo Se vaya a tomar por saco ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Venga A tomar viento No se rindan En fin, ¿cómo va este el tema de aquí? Joder, los puñeteros americanos Venga, moriros ya hay un mes Vale Conquistada la isla Que mola Conquistada la isla Que mola Esto de aquí no termina de... El tema de este de aquí Por cierto Yo también estoy en guerra con esto ¿Verdad? Estoy en guerra con esto Sí, estoy en guerra con esto ¿Cierto? Interesante Bueno saberlo Pregunta Que va a ser que no Yo no puedo venir aquí ¿No? No, no puedo venir aquí Y desde aquí ¿Puedo saltar el... Saltar el charco? No, ¿verdad? Va a ser como que no ¿Verdad? Sí Me da todo el rollo De que va a ser como que no Vale Tema importante Tengo dos bombas nucleares Y tengo un montón de aviación Que pudo mandar A tragar mierda ahora compañero Vale Y tengo un montón de bombas nucleares Que llevan el nombre de Belfast Ahí está Dos bombitas nucleares Un asaero ascendido Mira, 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 mira Mira Belfast ¡Bam! Tengo que reconocer Tengo que reconocer Que esta gente no se rinde Le echan huevos, tío Le echan huevos Dicen No, 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 no Me caigo con los putos americanos Yo los estoy viendo Yo los estoy viendo ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que os estoy... Que os estoy bicheando, eh Eh, aquí hay como un ataque Ah, estaban intentando desembarcar aquí Jajaja Tres gilipollas Vais a tragar mierda de dos colores Compañero ¡No, no, no! Los mato, tío Te juro que los mato, eh Mato a los americanos Y a todos, eh Los mato a todos, eh Esto es imposible No se puede saltar por ahí Estás ahí Y tú le dices aquí Y te dice que no hay Pero, tío Me cago en los Estados Unidos de América Y en Lincoln Y en Franklin Y en Roosevelt Y en su puñetera madre ¿En serio me vais a estar tocando los huertos? ¿Vais a estar intentando desembarcar todo el rato? Los mato, eh Os lo digo en serio, eh Me cago en la estatua de la libertad, eh 20 millones de veces Moriros un mes, por favor Dejad de desembarcarme, eh Si soy yo el que quiere desembarcar No me estoy dejando desembarcar A ver, ¿cómo va la preparación? Pues no le queda nada, tío Pues no le queda rato, colega No le queda rato hasta que lleguen estos Uff, 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 uff Y vosotros lo mismo Ahí está Si sois fascistas ¿Qué hacéis con los aliados? Veniros con nosotros El fascismo mola más Maldito hijo de... Por cierto, ¿cómo va...? Nunca me acuerdo Noruega Noruega va bien Noruega es que me olvido de ella La verdad es que Noruega está siendo una guerra de esas que dice A ver, que te puedo conquistar Pero es que también Hace un frío en noviembre Y como que no me apetece Pero vamos Si Paytler dice que sigamos invadiéndote Yo sigo invadiéndote A ver, Inglaterra Te lo digo en serio Te lo digo en serio, Inglaterra Dejad de invadirme, ¿vale? No, no, en serio Ya... Joder con los ases aéreos Pesado Ya en serio, americano Ha tenido gracia al principio Pero ya no tiene gracia, ¿vale? Dejad de invadir Venga, dejad de invadir Porque esto ya no ha tenido gracia Vale, otra idea que estoy teniendo Es... Coger a mi división rosa Traérmela a lo que viene siendo Cardiff Y desde Cardiff Invadir Dublín Bueno, quien dice Dublín Dice... A ver, Dublín no se va a poder hacer Pero Cork Cork Si la puedo intentar Dudo mucho que los irlandeses Tengan un ejército bastante potente En serio, América Stop, please Stop Madre que lo ha tenido Oh, reviento, eh Lo digo en serio Oh, reviento Esto no van a poder hacer Un carajo Van a dar estos dos también Dejad de intentar invadirme Por favor, os lo pido, eh Oh, reviento Lo digo Me vais a obligar a hacer La puñetera línea esa Mmm... No me apetece, eh Sinceramente No me apetece Ya estos están aquí Lo mismo No me los puedo llevar Porque no me fío De estos hijos De la gran... Venga Matad a esa gente de ahí Si no tienen suministros Tienen que caer Medio que Vale Vosotros Veniros aquí Eh, no me fío de... No, en serio Me vais a obligar a hacer Una línea de defensa Aquí en esta zona No me apetece, eh Matad a esto Venga, matadlo rápido Matadlo rápido Canes occidentales No, 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 no Es que luego me dicen avisos Que son falsos, tío Entonces me ponen nervioso Venga, acabas con eso Acabas con eso Vale A ver, tengo una bomba nuclear Que lleva la voz de Belfa Venga, otra para ti, compañero Te van a estar cayendo Bombas nucleares Una detrás de otra, chaval Madre mía Vas a tragar bombas nucleares Como si no hubiese un mañana A ver El tema barco Para los cuales No tengo gasofa ¿Por qué no tengo gasofa? ¿Por qué? 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 ¿Por qué no tengo gasofa? ¿Por qué? Porque la Unión Soviética No me está vendiendo gasofa Que me debería de estar vendiendo Vamos a pedirse no a Venezuela Ya que a esta no me lo están vendiendo ¿Me tendrías que estás dando 93 Y me estás dando 85? Es que no tengo Es que me da igual Es que no es mi problema, tío ¡Colombia! Dame gasofa ¿Vale? Todavía no No, necesario 174 Necesario 173 ¿Me estás comentando? ¡México! Necesito gasofa Tengo muy poca Por lo que sea los Estados Unidos No me la van a vender Ya te lo digo yo Tengo un problema con la gasofa, eh No tengo gasofa para todo lo que yo necesito Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ver, compañeros Tengo un problema de gasofa Pero eso se arregla fácilmente Vamos a empezar a poner destilerías De estas de mentirijillas No da mucho Ya lo sé Pero Yo creo que si ponemos Un buen puñahete Y esto Lo mandamos Lo que viene siendo Ahí está Para arriba Se irá haciendo Con eso hay un bizcocho Ese por ese tema Luego Belfast ¿Cómo van los morados? ¿Seguimos preparándonos? Vale Seguís preparándonos Vosotros aquí Al quite Porque no me fío A ver, vamos a intentar Vamos a hacer la puñetera Esta línea de retirada Es que, tío ¿Qué es un estado? ¿Dónde están los estados? Vamos a dejarlo Es que es tan follón Que se me ha quitado La gana de hacerlo Quita, 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 quita Quita A ver, vosotros ya estáis aquí Vale Rosa Prepárate Para desembarcar De aquí Es que a ver Es que Dublín No me van a dejar Dublín va a estar Defendido Como no te puedo hacer una idea Pero quizá Por ahí Dentro de 84 días Me dejen hacerlo De todas maneras Esto va súper lento Cuando terminemos El Haunted Friends 251 Voy a intentar Hacer ya los paracaidistas ¿Vale? A ver si con los paracaidistas Me puedo colar De alguna malé De alguna manera Aquí dentro Familia militar En serio ¿Tengo tantas fábricas? Sí, tengo Y astilleros libres También tengo Pero es que no tengo gasofa, tío Es que me da igual En serio ¿Qué está pasando Con la gasolina En el mundo, tío? Es que a lo mejor Estoy gastando Una cantidad de gasolina Que no es mi medio normal ¿Eh? Puede ser Dios mío La crisis del petróleo Ha llegado la guerra Puede ser ¿Qué estoy ocurriendo? También me estoy dando cuenta Que tengo una experiencia aérea Que estoy aquí tirando La basura Quizás Debería De Quizás Debería De Coger El ME262 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 Que debería de estar Aquí ME262 Alias Chwagel Y podríamos tunearlo ¿Vale? Le podemos poner un poquito más de alcance Un poquito más de fiabilidad Un poquito más De armamento Un poquito más de motor Más fialidad Más alcance 400 puntazos ¡Bam! Ahora tenemos el Suelhafe A Este es el que vamos a hacer Suelhafe A Y suelhafe A Que es una mejora Que mola bastante Lo único que mis aviones No tienen ruedas ¿Vale? Pueden despegar Pueden luchar Y luego se van a la mierda Pero bueno Instituto de importación Petróleo de la Unión Soviética Eh Vale No pasa nada No voy a decir que me estoy preocupando Pero me estoy preocupando De todas maneras Ya te digo Vamos a empezar a hacer Refinarías sintéticas Que dan un poco de petróleo Y un poco de caucho No es mucho Pero vamos Si de mi depende Voy a llenar Inglaterra De todo Refinarías sintéticas Vamos yo Aquí no me van a jorobar ahora Vale Ya tenemos el Sancho Infanjer este Y vamos a hacer Esto de aquí Lo único Que no tengo muy claro Cómo se hace un desembarco aéreo De esto Cómo se hará tío ¿Se hará en el tema aéreo? Cómo se hará tío Bases aliadas Distancia No tengo ni puñetera idea De cómo se hace un desembarco Con Con esta gente tío Estoy viendo que me están jodiendo La empresa ¿Verdad? Sí Bueno No pasa nada No pasa nada Porque vamos a ver Vamos a tratar a los ingleses Con mucha educación Aquí está Con pistola Que se ponga todo Te le pego un tiro Y estos marroncitos Que hay aquí Los vamos a poner A Guarnecer Pues básicamente Toda Inglaterra ¿Vale? O por lo menos Toda la Inglaterra Del sur Las montañas Si me las queréis reventar Me las reventáis Y así vamos a intentar evitar Que me rompan un poquito Las cosas que hay por aquí Ok Vale ¿Vosotros cómo vais? Vale Esto lo tienen casi listo Vamos a ver esto Y lo dejamos por hoy ¿Vale? ¿Qué me decís? No Quiero que dure cuatro horas No hombre no Cuatro horas no puede durar Porque me quedo yo afónico ¿Vale? No por otro tema ¿Vale? Sino porque me quedo yo afónico Y como que no tiene que ir ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale Por cierto No tengo convoy Un tema que igual Igual debería de estar fabricando convoy ¿Verdad? Igual es un tema que Abajo En el tema Estillero De barco Unos cuantos convoy Nunca vienen mal ¿No? Sí Nunca vienen mal ¿Cómo va Noruega? Tío Noruega Vamos bien aquí Esto es una mierda De un frío Que no te puedes hacer Una puñetera idea Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga ¿Cuál es tu siguiente? Eh No puedo hacer línea ofensiva Antes debes crear un frente ¿Se ha deshecho el frente? ¿Por qué? Guay No lo entiendo ¿Por qué se ha deshecho el frente? No lo sé Si te digo que ataques hasta Narvik ¿Cómo lo ves? Dice pues que voy a pasar un frío en invierno del carajo Bueno Todo sea por el bien de la guerra ¿En serio necesitamos conquistar Noruega? Sí ¿Por qué? Porque me han mirado mal Antes Yo qué sé por qué Oye No en serio Necesito tu rueda O algo Tío Me estáis ya tocando las narices Venga ¿Cómo estáis? ¿Estáis preparados? Estamos preparados señor 72 de 73 días Pero no tenemos superioridad marítima No pasa nada Porque ahora Vamos a coger Que me gustaría saber Que barcos me están pegando aquí ¿Vale? Me gustaría saberlo Pero bueno Podemos pillar a Toda esta gente Combinar esta flota Y podemos hacer que Sí Podemos hacer que esta gente Venga ¡Eeeh! Hostia Qué grande es el acceso occidental ¿No? Como bastante grande ¿No? Vale Bien Tenemos poder Tenemos el power Tenemos un 60% Para allá que me voy Para allá que me voy Señores Para allá que me voy Me voy a hacer turismo Vamos Vamos Cajos los puñeteros americanos Y la madre que los parió 40 millones de veces Te lo digo en serio Los voy a reventar Soy odio puro Contra los americanos En serio Nadie Ok Vale No, 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 no Está bien Como En fin Está bien Vale Está bien Vamos a dejarlo en que está bien Venga Conquistar Todo esto ¿En serio? No hay No hay No hay nadie No hay No hay Estoy conquistando esto Como el que En serio No hay Vale Tengo Cuidado con los suministros Noruega Capitulado Por fin Buenas noticias Vale Pues Chicos Mira Os voy a dar Una muy buena No Me cago En los Putos americanos Los reviento De verdad Que me tiene Hasta Os iba a dar Os iba a decir Chicos Tengo una buena Noticia Vais a pasar Navidad En casa No No vais a pasar Navidad En casa Porque A pesar de que Noruega Se ha rendido A pesar de que Noruega Se ha rendido Puñeteros americanos El parlamento británico Debate sobre la intervención En escandinavia Hombre Yo no es por Decirte nada Pero creo que no es Creo que ya Os importa bastante poco La intervención en escandinavia Pero bueno En fin Vosotros a vuestro ritmo ¿Eh compañeros? A ver Vamos a pillar esto de aquí Antes de nada Vale Pillar este trocito ¿Podéis pillar este trocito? Vale Cadena simplificada Mejorada Tenemos mejoras aquí Excavación Para tener más recursos Ahora con lo que voy a hacer Venga Pillar esto de aquí Y Conquistado Bien Amarillo De verdad Lo siento mucho Yo pretendía que pasaseis Las navidades en casa Pero los americanos No tienen la misma idea Tío Estoy hasta los cojones Me tengo que sudiar aquí El puto culo En el frío Ya Lo sé Lo sé colega Lo sé Vale No hay nadie aquí Podemos conquistar esto Tranquilísimamente Pero en serio Lo de esta islita de aquí De verdad De verdad De verdad En fin Vamos Tiramos esto No tiramos esto Vale Tiramos eso Estamos 27 de diciembre Vale Quiero Vamos a esperar hasta el 1 de enero Porque Quiero ver que pasa exactamente El 1 de enero del 48 Porque No tengo muy claro Si el juego sigue O se termina O Ok Vale Vale pues Pillar solo eso Si no hay nadie ahí Podéis pillar eso Eh En serio tengo que hacer Un desembarco A ver Ya sé que os estabais preparando Pero podéis cambiar Dejar de prepararos Para esto Y sin perder nada Tío Es que en serio Tengo que hacer una invasión naval Para esta gente De verdad Tengo que hacer una invasión naval Para esa puñetera isla de mierda Aviso Si da una orden con esta herramienta Las otras órdenes que tenga en el grupo Quedarán anuladas Vale Estoy de acuerdo Por favor Puedes ir para ¿Cuánto va a tardar esto? Un día Vale Es que eso lo estoy mandando a un tío Vale Vamos a mandar un tío Yo no creo que ahí no hay nadie Puedo mandar a una persona Y no pasará absolutamente nada Venga Va para allá Conquista eso Y 31 de diciembre Señores ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 1948! Vale No ha pasado nada Sigue el juego Vale Vale Guay Pues nada señores Vamos a dejarlo por aquí Episodio extra largo Pero bueno Tampoco pasa nada Hemos conquistado por fin Inglaterra O por lo menos La Inglaterra clásica Nos queda un trocito Que hay en Canadá Y nos queda lo que hay en África Que me la pela Bastante Y nos queda el Raj británico Del cual está dando Buena cuenta A los japoneses ¿Vale? Y nada Vamos a dejarlo por aquí Señores Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Por cierto Odio a los americanos Bueno Solo a los de Estados Unidos Hasta luego